Y eso es lo que San Pablo dice en la Carta de los Corintios. En esta primera epístola, San Pablo le hace ver que los dones del Espíritu es ministerio y servicio para la gloria de Cristo. Y eso lo vamos a ver después, cuando veamos los carismas. Y en primera de Corintios 12.7, San Pablo dice que la voluntad del Espíritu Santo no es solo dar los dones, sino supervisar los dones. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu loco, que da dones y más nunca lo supervisa. Lo que sucede es que muchas veces nosotros recibimos los dones y los carismas, no nos dejamos supervisar por el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice, primera de Corintios 12.7. Dice, a cada cual le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le ve el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. A otro de fe en el mismo Espíritu, otro carisma de curaciones en el único Espíritu. A otro poder de milagros, otro de profecías, otro de discernimiento de Espíritu. A otro diversidad de lengua, otro de interpretarla. Pero todas estas cosas obran un mismo y único Espíritu, distribuyéndola a cada uno según su voluntad. O sea que el Espíritu Santo da los dones, da los carismas, pero también lo supervisa. Dice el Catecismo de la Iglesia, en el punto 18.30. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia. Entonces los que no les gusta la renovación carismática dicen que la renovación carismática está loco, porque uno sabe que eso está escrito en el Catecismo. Lo voy a decir, la vida moral, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Sostenida. ¿Qué le pasa entonces que no tiene los dones del Espíritu Santo? No tiene sostén para su vida moral. Y casi siempre termina cayendo en el relativismo. Dicen, no hay nada malo, todo depende de si a ti te viene bien o no te viene mal, y cualquier Dios te viene bien, y cualquier iglesia te viene bien, y cualquier misa te viene bien, y cualquiera... Dice, estos son disposiciones, lo que son los dones del Espíritu Santo. Dice, son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Dice que los dones son disposiciones permanentes que nos hacen a nosotros, ¿qué cosa? Dóciles a seguir los impulsos del Espíritu Santo. Porque esas son las principales cosas para tener los dones del Espíritu Santo y poderlos disfrutar y poderlos utilizar. ¿Ser qué cosa? Dócil. Pero hoy en día nadie quiere ser dócil, cada cual quiere hacer lo que le da la gana. Por eso le digo, en un grupo que no hay orden, no hay dones, ni hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace en cualquier lugar que llegue es poner orden. Y parte del orden, ¿qué cosa es? La docilidad. Pero hoy en día casi nadie quiere hacer nada. Ni los hijos quieren ser dóciles con los padres, ni los padres quieren ser dóciles con su otro cónyuge, ni nadie quiere ser dócil con la iglesia. Todo el mundo quiere imponer su voluntad. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué ustedes creen que sea eso? Porque no hay Espíritu Santo. Porque no se han recibido los dones del Espíritu Santo. Dice el punto 1831. Los siete dones, el Catecismo lo menciona, los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los dones que vamos a estudiar uno por uno. Lo dice el Catecismo, en el punto 1831. ¿Cuáles son los dones que vamos a estudiar? Sabiduría, es el primero. Inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los siete dones que trae el Espíritu Santo a ti para tú poder crecer en tu vida espiritual. Pertenecen, dice la Iglesia, pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Vamos a decirle a la Iglesia, ¿qué nos hacen los dones del Espíritu Santo? Dóciles. Así que cuando ustedes vean a alguien que es indócil, ya ustedes saben. Dile, hermano, vete y pase a un seminario para que recibas el don del Espíritu Santo. Ahora fíjate en una cosa, dice la Iglesia. Completan y llevan a su perfección las virtudes. Hay una relación tremenda entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes. Después vamos a ver eso. Hoy en día nadie habla de las virtudes. Es más que nadie quiere ser virtuoso. Ser virtuoso es algo del pasado que se ha descarado ahora para estar en algo. Lo triste del caso es que los descarados casi siempre terminan con una sobredosis de droga o terminan en bancarrota o terminan con un lío increíble yendo a un brujo para que le arregle el problema. Ese es el gran problema de lo que le pasa a los que no son virtuosos. A lo mejor los que son virtuosos no tienen tanto dinero, pero vuelven más tranquilos. Pero hoy en día no se habla de la virtud. La virtud pasa a ser algo como algo ridículo. Y por eso vemos niñas de 16 años que parece que tienen 30. Y cuando tengan 30 va a parecer que tienen 70. ¿Sí? Veo muchachos de 14 años que parecen bandoleros. Aunque no lo sean, lo parecen. Porque a lo que te está llevando no hay que ser virtuoso. Hay que parecernos a los demás. Y ahí lo que nos van a ejercer precisamente. Y Dios se lo dijo continuamente a Israel. Tú no eres igual que los demás. ¿Y quién se peñaba Israel? Queremos ser como los demás. Queremos tener reyes como los demás. Y señor, yo soy tu rey. ¿Para qué tú quieres rey? Ah, queremos rey porque los demás. Y tanto molestor que Dios dijo, tú quieres rey, te lo voy a dar. Pero te va a poner el yugo arriba. Y tú vas a ver que el yugo de él va a ser peor que el mío. Y se lo dio. Y vimos todo el desastre de Israel que comenzó de los reyes que pedió Israel. Por ser igual. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Que queremos ser igual que los demás cuando no estamos llamados. A mí me decían, me escriben cantidad de muchachos jóvenes al website de WTN a preguntarme si los tatuajes son pecado. Y el piercing, el piercing es abrirse hueco. Y yo le tengo que decir la verdad. Yo no puedo engañar y decir mentiras. Yo tengo que decir que no es pecado. No es pecado. La Ghibli habla de los tatuajes que están prohibidos. No es los tatuajes cultuales de los dioses paganos que la gente se tatuaba. Pero los tatuajes que se hacen a los muchachos, no, es pecado. Pero yo le digo a ellos, te voy a decir lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Le digo, ¿para qué tú quieres un tatuaje? Para asimilarte a una cultura que es anticristiana. Para asimilarte a una cultura que es vulgar. Eso es lo que tú quieres en tu vida. Una hija de Dios se va a asimilar con una cultura de perdedores, de losers, como dicen los americanos de Barrios Bajos. Eso es lo que hay que decirle a las personas. Además, que no quieran ver una vieja o un viejo con un tatuaje. Porque lucen bonitos cuando la carne está estirada. Pero al gimnasio que yo voy a ver un viejo que tiene una mujer tatuada aquí, que la mujer tiene arruga. La mujer del tatuaje tiene arruga. Eso es lo más asqueroso que uno puede ver en la vida. Yo le he dicho, ¿tú te imaginas tú, abuelita, con un tatuaje que rive la narga, con 70 años? Porque ahora lucen muy bonitos, pero esas cosas son para siempre. Pero hay que decirle a los cristianos la verdad. Tú no tienes que identificarte con una cultura decadente. En absoluto. Aunque usted lo puede hacer, claro que tú lo puedes hacer, no te vas para el infierno por eso. Pero tú estás dando un mensaje equivocado. Te estás uniendo a una cultura que no es virtuosa. Y los cristianos estamos llamados a ser diferentes. De las demás gentes. Y es lo que dice la iglesia en el catecismo de la iglesia que nadie lee. Entonces pone lo que dice el Salmo 143.10. Tú, Espíritu bueno, guíame por una tierra llana. Eso es tremendo. Tú, Espíritu bueno, guíame por una tierra llana. Hoy la mayoría de la gente anda en sierra. Subiendo un día estás arriba, el otro día estás al lado de un precipicio, después estás en un desierto, después estás frío arriba de una montaña. ¿Qué es lo que dice? El Espíritu Santo te va a guiar por una tierra llana. Dice, Romanos 8, Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son constituidos, ¿qué cosa? Hijos. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú eres heredero de Dios. Porque tú heredas la herencia de Dios. Si tú eres heredero de Dios, tú eres coheredero con Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene una afinidad tremenda. Los dos son coherederos del mismo reino.